Realizamos una denuncia en la consideración de que el 9 de enero en la Plaza de Mayo se ha cometido el delito de incitación a la violencia, que es pedirle a sus seguidores que se les quemen los campos a los productores para que no puedan sacar su soja y que no usen más glifosato. Y estaba contando el terror de la gente cuando tiene un nódulo, cuando tiene un dolor. Ya todos piensan que tienen cáncer. Miles han muerto por este señor que le permitimos que nos venda veneno para que no tenga no sé qué, la soja y que comamos esa soja con veneno. También nosotros nos envenenamos con lo que comemos, si está el transgénico puesto en el campo. Así que si tenemos coraje, hay que acompañar a la gente y quemar los campos. Cuando están por sacar las hojas, que se los quemen, que no puedan recoger nada, que recojan cenizas. Vamos a ver cuando quememos unos cuantos campos si van a seguir tirando glifosato. Me parece que es un delito tipificado y como ciudadanos estamos habilitados para hacer una denuncia y ante la probable comisión de un delito que la justicia actúe en consecuencia. ¿Dónde fue realizada la denuncia? La denuncia fue realizada en los tribunales federales de Córdoba que creemos que es la competencia que nos asiste por ser los afectados.